Señor, señora, ahora que estamos a puertas del verano, nos provoca tomar gaseosas, nos compramos un helado en la tarde y por la noche, la sachipapa o el pollo broster y nos olvidamos de comer sano y comienzan a aparecer los rollitos de más. El pantalón ya no nos queda como antes, nos aprieta la barriguita, pero tranquilo, tranquilo en casa, que acá le mostramos una excelente alternativa para bajar esos kilitos que tanto nos molestan y de manera natural. Sandra Sologuren, nutricionista de Santa Natura, nos trae la respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos en casa. Buenas tardes, querida Sandra. Déjame decirte esa pregunta, ¿por qué no bajamos de peso, Sandra? Ay, Lady, no bajamos de peso porque la comida es rica, porque hay gente que tiene la suerte de ser flaca y comer de todo y nosotros que no tenemos esa suerte decimos, pero ¿y por qué todo el mundo come así y yo sí engordo? Bueno, porque nosotros tenemos otro metabolismo o comemos más de lo que necesitamos o gastamos menos de lo que deberíamos. Es verdad. Y comer es rico, comer es rico. Y justamente vamos a hablar de esos alimentos refrescantes para tener un cuerpo saludable, porque hay alimentos que nos pueden ayudar. Sí, a veces nos olvidamos que cada cosa que nosotros comemos nos está aportando calorías. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ganitas de comer, ay, no sé qué quiero, en realidad es aburrimiento, pero también podría ser sed. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es el agua. Yo sé que después es como que, ay, que el agua, por favor, pero es que el agua es lo más importante que hay después del aire para el buen funcionamiento del cuerpo. Y si yo no tomo suficiente agua y no estoy bien hidratada, la sed no sabe cómo, o sea, cuando es mucha sed, tú ya sientes la boca seca y dices, tengo sed. Pero antes de eso se confunde con ganas de comer o con hambre. Entonces, muchas veces puede ser sed y vas y comes galleta, o te comes un pan, o te comes algo, y claro, te calma porque empiezas a salivar y el cuerpo dice, bueno, ya, por lo menos. Pero en realidad lo que es un vaso con agua puede ayudar muchísimo cuando tengas eso que no sabes que dices, no sé qué quiero, eso. Eso, que abres la refri, no sé qué quiero. Abres el esto, no sé qué quiero, no sé qué quiero. Empieza con un vaso con agua, vas a ver que eso era lo que querías. Pero también se suman frutas, como por ejemplo la sandía, las fresas y el mango. Yo adoro la sandía, que también nos ayuda a tener un cuerpo saludable con estos ricos alimentos. Sí, ¿por qué nos ayuda? Porque aquí tenemos, para empezar, las frutas son carbohidratos. La fruta es un carbohidrato, el azúcar es un carbohidrato. Y esto tiene azúcar natural. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo sandía, estamos comiendo azúcar que necesitamos para tener energía. Tiene vitaminas, tiene minerales, sabe delicioso. Y la sandía tiene un nutriente que es muy bueno para mejorar la salud digestiva. Se llama glutamina eso. Y es excelente, excelente para mejorar la salud digestiva. Tenemos el mango. Mira este color. No te hace pensar en el sol del verano, cuando hace calor, cuando el sol está así que quema y tú dices, de repente hueles así, o te dicen un heladito de mango, no sé si te hace agua en la boca. A mí se me está haciendo agua en la boca oliendo este mango. Ay, me encanta la sandía. Este rato yo me la quiero... Espérate que termine el bloque. Y tenemos fresas. Las fresas son ricas en vitamina C. Las fresas tienen bastante fibra. Son frescas, te hacen masticar. Entonces, tenemos que tener en consideración que vamos a conseguir fibra para ayudar a que el cuerpo esté más saludable, que el tracto digestivo funcione mejor, que nuestra digestión sea mejor y el nivel de nutrientes sea más regulado. Tanto con frutas, recordando que la porción de fruta es el tamaño del puño de cada persona. Ay, qué pesada. Pero, no, si tú quieres, comete. Es que esa es la cosa, esa es la cosa. Muchas veces dicen... Mira, si tú vas a salir de acá y te vas a ir a caminar por todo el malecón, si vas a hacer ejercicio y sales a correr, si estás saliendo a pasear a tu perro una hora y media, cómete la fruta de este tamaño. Pero si es por ahora y en dos horas vas a comer, te vas a sentar en algún lugar a hacer otra chamba, entonces ese exceso de energía es el que se vuelve grasa. Por eso, de tu tamaño y tu puño. Justamente tenemos también a las verduras de tomate, pepino, zanahoria, rabanito y brócoli. Acá tenemos todo un stand de, ¿no?, puesto de mercado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que tú tengas en mente que la fibra puede encontrarse tanto en forma dulce como en forma salada y la fibra de las verduras que son saladitas, esto no tiene tanto azúcar y lo que va a hacer es ayudarte a atrapar la grasa, te va a ayudar a que el tracto digestivo funcione mejor, a que se te mueva mejor el intestino y que te sientas mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú le agregas fibra a tu alimentación, le va a dar casita y comida a los probióticos y también atrapa la grasa y también elimina la basura. ¿Y qué significa que nuestro organismo funcione correctamente, Sandra? Significa que todo está como una banda bien organizada, pero no una banda, o sea, una banda de música. No, no los, claro, no los organizados del mal, esos no. Una banda que tú tienes así, que tienes al director de orquesta que dice, a ver, que la trompeta suena así, que el tambor suena así. Cuando la orquesta funciona apropiadamente, cuando dentro del cuerpo, el hígado, los riñones, el intestino funcionan bien, todo se siente bien y tu peso es el correcto. Maravilloso, ya lo escuchó. Nada va a cambiar si su organismo no está en perfecto estado. Y para eso, Santa Natura nos trae esta maravilla. Cuéntanos qué es y qué propiedades tiene Super Silueta, Sandra. Lady, Super Silueta, de verdad que ya, para mí, mi descripción perfecta, y me voy a quedar con eso, es una ensalada en sobre. No tienes tiempo de comer todas estas bellezas. Que, por supuesto, siempre es importante, una vez al día, tener algo fresco, porque las vitaminas y minerales frescas obviamente están, pues, al día, ¿no? Pero si no tienes tiempo, si no te gusta, no te provoca, no te preocupes. Te llevas tu sobrecito de Super Silueta en la cartera, en la mochila, en el bolsillo, no importa donde quiera que estés, simplemente lo que vas a hacer es abrirlo, ponerlo en un vaso con agua y te lo tomas antes de comer, y te está aportando fibra justamente para ayudar a que te mantenga satisfecho por más tiempo, a que tengas menos hambre, a que esta fibra te ayude a eliminar desechos. O sea, realmente es lo máximo. En este sobrecito tengo mi puño de sandía, mi puño de verduras que necesito. Ajá. Tenés la mano abierta de verduras. La fibra para ir colaborando. ¿Qué es triple acción, efecto triple acción, Sandra? El efecto triple acción que tiene Santa Natura es la acción que tiene sobre el hígado, sobre los riñones y sobre los intestinos. Sobre el hígado te ayuda a mejorar mejor la grasa, o sea, a procesar mejor la grasa para utilizarla como combustible. Ok. Sobre los riñones va a colaborar a limpiar las toxinas de la sangre y que podamos eliminar el exceso de líquido que muchas veces tenemos retenido y que nos hace sentir hinchadas, o que se nos marque la línea del sostén o la línea de la media. Eso es porque estamos reteniendo líquido. El efecto triple acción de supercelueta ayuda a eliminar exceso de líquido. Y también ayuda a que los intestinos eliminen el exceso de restos que podamos tener de la digestión que se quedan guardados. ¿Por qué? Porque el estreñimiento muchas veces nos hace sentir pesados, incómodos, irritables y no entendemos por qué. Suficiente con el estrés de fiestas como para estar así, como para que tú tengas que estar guardando. Así que con tu super silueta vas a ver que todo se regula. Increíble. Cuéntanos cómo pueden hacer las personas que nos están mirando para que hoy mismo obtengan super silueta de Santa Natura. Es facilísimo. Llama a los números que están saliendo en pantalla porque si tú llamas a los números que están saliendo en pantalla te llevas un regalazo. Tú llamas, pides el pack completo de super silueta para que te puedas preparar para fiesta. ¿Qué día es hoy? ¿Perdón? ¿Qué día es hoy? Hoy ya estamos lunes, pues. Estamos empezando. No, fecha. Cinco de diciembre, pues. Ya, cinco. Te faltan algunos días para tu lunch navideño. Prepárate con super silueta para que empieces el año mejor y no peor. Entonces llamas ahorita, pides tu pack y por la compra del pack completo te regalamos dos cajas más. Encima puedes quedar regia regalándote a tu comadre, le regalas a alguien más el pack y además, si eres de las primeras 50 personas en pedir el pack, aparte de esas dos cajas de super silueta, te llevas el concentrado café verde con té verde que te va a ayudar a activar el metabolismo. ¡Maravilla! De verdad que sí. Todo lo que nos has dicho. Sí, 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 sí. De verdad, antes de comerme el pack y el panetón, mi super silueta. Y te va a ayudar a todas maneras. La oportunidad de cambiar su imagen y que mejore su salud está a una llamada de distancia. ¿Qué espera? Llame ya los números en pantalla para que pueda adquirir super silueta de Santa Natura. Pero el público quiere más información, querida Sandra, como siempre. Siempre le damos la mejor información. Vamos a ver el siguiente video. Adelante. ¿Crees que ya nunca podrás recuperar la figura de antes? Yo vivía resignada a ser gordita. Llegué a pesar más de 80 kilos. Pensé que nunca iba a poder verme delgada. Presta atención. Si no puedes perder peso, es porque tu organismo no funciona bien. Lo que tú necesitas es Super Silueta Santa Natura. Triple acción. Una combinación única de super alimentos como caigua, penca de tuna, berenjena, linaza, té verde, café verde, piña, entre otros. Que te ayudará a perder peso eficazmente gracias a su increíble efecto triple acción. Uno, acción desintoxicante. Dos, acción diurética. Tres, acción quema grasa. Así lo garantizan los profesionales de la salud. Gracias a su efecto triple acción, Super Silueta actúa directamente sobre el hígado, los riñones y los intestinos. Por eso cuando mis pacientes me preguntan cómo pueden perder peso de manera natural y sin contraindicaciones, yo les recomiendo incluir en su dieta diaria Super Silueta Triple Acción de Santa Natura. No te resignes a vivir con sobrepeso. Cuando Super Silueta Santa Natura llegó a mi vida, todo cambió. Los rollitos, la papada, los cachetes desaparecieron. Y tuve que cambiar todo mi clóset. ¿Quién dijo que es tarde para verse bien? Super Silueta Santa Natura me cambió la vida. Llama ahora al número que aparece en pantalla y obtén esta increíble promoción de lanzamiento. Por la compra de un tratamiento Super Silueta Triple Acción, te llevas de regalo dos Super Silueta gratis. Y eso no es todo. Si eres una de las 50 primeras llamadas, te mandamos un concentrado de café verde y té verde completamente gratis. Pero aún hay más. Para que logres tu objetivo en tiempo récord, te brindamos un plan nutricional y la rutina de ejercicios de los famosos. ¡Sin costo alguno! Esta oferta es solo para televisión y hasta agotar stock. Así que no te lo pierdas. ¡Llama ya!